Jairo Israel Narváez, alemán de 23 años, alias Brichy, María Mercedes Narváez, ambos hermanos y originarios de Diriamba, Keilin Lorena Jiménez de 22, procedente de Masaya. Estos tres elementos, según informaciones policiales, son integrantes de la banda delincuencial llamada Los Tigres, quienes operaban en Carazo, Granada y Masaya, y su modalidad son los robos con fuerzas, es decir, ingresan a las casas, forzando las puertas con diferentes herramientas. Estos fueron capturados en Andayme, y posteriormente se allanó la vivienda en Masaya de Keilin Lorena Jiménez, en donde se encontró una buena cantidad de electrodomésticos, dos televisores, cocina, perfúmenes de marca reconocida y hasta equipo médico, entre otros. Estos ciudadanos están prácticamente perteneciendo a una banda de que se han dedicado directamente a los robos con fuerza. La información que manejamos estaba circulada por Carazo, por Masaya también, que tiene delitos de robos con fuerza. Al momento de la cobertura, esta dama quiso obstruir el trabajo periodístico, quitándose su camisa y mostrando sus pechos. Si usted fue víctima y reconoció algunos de estos artículos, puede presentarse a la estación policial de Andayme a interponer formal denuncia, mientras que el trío de involucrados fue trasladado a Granada para que enfrenten un proceso judicial en Andayme. Víctor Tikai, Acción 10.